¿Qué va? Es que te ponen la cera entera, en plan, y hacen... ¿Cómo que la cera entera? No duele, ¿eh? No, no entiendo. Y me han hecho también el bigote. Con la cera de tirón y ya está. O sea, no duele, no duele como duele normalmente. Joder, qué guay. Yo tengo la suerte de no tener nada de pelos en las piernas de la hostia. Más son rubios. Eso es guay. Pues eso. Bueno, lo que te digo. A ver, yo tampoco, los míos son rubitos, no, tampoco son súper negros. Ya, claro. Pero no quiero que estén. Ya, claro. Bueno, lo que te digo. Que, no sé, yo estoy, ahora sinceramente estoy viviendo el momento y es que no quiero pensar ni en lo que pasará. Sinceramente, yo, bueno, obviamente tú también, pero quiero echar de menos a mi familia. No quiero verlos este domingo. Aunque van a venir los dos, ¿no? Vienen las dos familias, por si acaso. Yo creo que sí. Además, como somos de aquí. Claro. Y aunque no. Aunque no también, ¿no? Qué bestia. ¿Qué piensas? Joder. Al menos nosotros te ha sido así. Bueno, quizás lo cambiamos. Yo estengo con él ya, aunque me voy. Pues porque, qué pesada. Yo no tengo idea, tío. Es que, joder. Es que, además, tú, ¿sabes? Es que es la voz más guay que tienes. Entro pa' mí. Según la madre que me parió. Ay, bueno. En plan con... Amor, que no pasa nada. Vale, te lo he dicho a buenas. No pasa nada. Yo tengo unas agujitas. ¿Ese es? ¿En la espalda? A ver. ¿Qué tú se es? ¿Estamos en chicha solo? Esta sí. Nos ve a todos muertos. Cuenta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pu, pu, pu! Ay, yo, tú, 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 tú. Para, para, para. Va. Y nada. Y ahora me... Me voy a componer. Y luego ensayaré. Creo que ensayaré. Voy a componer. Bueno, ¿qué hora es? Bueno, no sé. Voy para allá. Ay, mierda. Ya. Ya, tú eres Hugo. Ay, mierda.